o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error 128 cuando no puedo iniciar valoran entonces para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar este error la primera solución que yo les doy es que vayamos al buscador de windows y escribimos cmd de allí nos aparece el símbolo del sistema le damos y derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer un aviso le damos que sí y se nos va a abrir esta ventana en negro en la cual vamos a escribir este comando que se llama ssdl t bs y le vamos a dar en enter cuando hayamos hecho eso vamos a colocar un segundo comando que se llama delete bs le damos en enter y de allí colocamos un segundo comando que se llama exit y nos va a sacar de esta ventana entonces de allí lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestra computadora volvemos al icono del juego le damos clic derecho a ejecutar como administrador de allí nos va a aparecer una ventana le vamos a dar en quick escuche muy bien lo que le estoy diciendo le van a dar en quick después vuelven otra vez a iniciar el juego y verán que el problema se les va a solucionar si en dado caso no les llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos acá al buscador de windows y escribimos service punto msc entonces éste nos va a aparecer de esta manera y le vamos a dar en ejecutar como administrador ok si no les aparece ejecutar como administrador simplemente colocan service punto msc y le dan en enter de allí nos va a aparecer esta serie de opciones en la cual los servicios en el cual vamos a dirigirnos por la letra b de vaca ok entonces vamos a buscar un servicio que se llama bgc yo no lo tengo en este momento pero presten atención mucha atención a lo que voy a decirles ya que a la mayoría de las personas les va a servir esta solución entonces ustedes buscan ese servicio bgc le dan clic derecho ok luego le dan en propiedades de allí éste le van a dar acá donde dice tipo de inicio van a seleccionar acá seleccionan automático de allí le dan en aplicar luego le dan en iniciar cuando hayan hecho eso de repente a ustedes del lado izquierdo les va a aparecer el servicio le van a dar acá donde dice iniciar el servicio les parece de esta manera algunos después de hacer eso les puede aparecer un error que dice uno si ustedes le aparece ese error que dice uno simplemente le vuelven a dar clic derecho al servicio bgc le dan en propiedades luego le dan en detener y de allí colocan la opción manual de allí le dan en aplicar aceptar reiniciar la computadora ok cuando reinicien la computadora debería automáticamente el vanguard ejecutarse y de allí entregar el juego y verán que el problema se soluciona si en dado caso no les llega a servir así reiniciando la computadora vuelven otra vez otra vez al servicio bgc le dan propiedades de allí vuelven a hacer el mismo procedimiento le hacen automático aplicar aceptar iniciar luego van acá le vuelven a dar iniciar y si no les aparece el error pues ya estaría reparado dicho problema si en dado caso le vuelve a aparecer por segunda vez el mismo error 1 del cual les comenté pues vuelven a darle clic derecho manual aplicar detener aceptar reiniciar la computadora o sea van a hacer ese mismo procedimiento hasta que les funcione pero yo siempre a la segunda vez siempre funciona ok